Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo jueves acá en la armería de Dani. Esta vez vamos a estar mostrando, a diferencia del último video que hicimos, armas más defensivas que ustedes estuvieron pidiendo. Así que, Dani, gracias de nuevo por abrirnos la puerta de la armería. ¿Cómo estás, amigo? Bien, estoy bien, amigo. Con un día de lluvia hoy. Sí. El día de grabación. El día de grabación es un día de lluvia. Vamos a que pasa el jueves. Así que, bueno, vamos a arrancar mostrando un poco de estas pistolas con un perfil más defensivo, no tanto deportivo como la otra vez. Así que, dentro de lo que se puede conseguir acá en la nona, vamos a empezar por la línea Versa, en calibre 3.80, que tiene ahí más cerca a Damián. Hay varios colores, ¿no? Uno puso algunas. Esta está. Tienen colores para... Es para valientes. No, para mujeres, para... A muchos les gusta esta. A los que les gusta. A los les gusta esta, viene en negro. La Thunder 3.80. Pero es clásica. Esta es algo más chiquitito. Esta que, pará, la Thunder 3.80, tenemos 8. 8. 8. Son todas de 8. Todas de 8. En 3.80. Todas. Esta también, pero un perfil más compacto. Más compacto. Más chiquito. Bien. ¿Y qué más? Ah, pará, y la nueva, la TRP. Que viene en negro. ¿Esta también tiene 8? Sí. Ok. Todas de 8. Sí. Todo lo mismo. Lo que es 3.80, todo de 8. Salvo la de 15, ¿no? Que es un poquito más grande. ¿Se vende bastante esta línea? Y sí. Lo que pasa es que las 3.80, o sea, no son gente que son gran tiradores. No hay que van a tirar 200 tiros. Entonces las 3.80 tienen un par de tiros, la tienen, y bueno, hay veces que vienen pistolas con 20 tiros. Claro. Claro. Es algo clásico. No, no, no. Sí. Hay algunos que tiran, algunos que tiran patatas. Algunos se cargan 3.80. O sea, es un poco más económica cargarla. Pero, en la bala, es la 9 más cortita, en realidad. Claro. No hay demasiada diferencia. Balísticamente sí hay diferencia. Pero para tirar, no. O sea, patea menos también. Sí, un poco menos que en el 9. También por el tamaño de la pistola. Claro, claro. Sí. Igual depende. Yo he tirado con la Thunder, hemos tirado en el viejo Federal, ¿te acordás? Sí. Y me llamó la atención que pateaba feo. Esta. Sí, por el tamaño. Por el tamaño. Porque no tiene peso. Pero bueno, no sé comparándola con una... Hablando del ABP, que también es plástico. Yo tiré con casi todas. Es diferente a la metal. Pero hay como en la Gargaz también. También. No son pistolas para hacer tiro deportivo. No. O sea, es una pistola clásica o para defensa o para tirar un par de tiro. En realidad, para eso es. La ABP-9 también es una pistola netamente defensiva. Es decir, es una pistola de la que más se vende en Estados Unidos. Esta pistola. La ABP-9 la diseñó para... Claro. Por el número... También 8, si no me equivoco. Aguja lanzada. Aguja lanzada. Este... Es otra calidad. Es otra cosa. Si bien son pistolas precisas, no están pensadas para apuntar y para hacer un tiro de precisión. Bueno, pero hay pibes que estaban al principio y le ponían más 5 y lo usaban para ir a PA o para alguna disciplina que hay. Esas disciplinas de verdad que raras que hacen ellos y tiran igual. Y DCC, algo de eso también. Claro. O sea, hay unas cuantas disciplinas. Es tipo un tiro dinámico, pero con un perfil defensivo. Donde capaz tienen como portación ahí y un chaleco que tienen que correr, desfondar y demás. Claro, pero agregándole porque si no tienes muy poca munición. Pero él tenía un más 5. Cuando le conseguí un más 5, tenía un más 5. Tenía 13 tiros, 12. Tremendo. De 8 y 13 tiros. Más uno. Y después, dentro de la versión de la línea BP, tenemos la que viene ya con la mira de mundo de fábrica, Crimson Trace. Que para los que no saben, la marca Crimson Trace es una de las mejores marcas que hacen láser y este tipo de miras. Y le dan garantía a Bersa. Se rompe la mira, Bersa tiene totalmente garantía. Sí. En todo, lo que es arma, mira, lo que sea. Lo que sale de Bersa. Lo compras fuera de uno, no. Bueno, un buen acierto entonces a ver al ABP agregarle algo de una marca reconocida. Bueno, de hecho, la policía en Estados Unidos, la policía está usando toda con miras de punto. Con miras de punto. Con miras de punto. Sí, está de moda, se puede decir. No, está de moda, no. Lo que pasa es que uno saca y ve el punto donde está el punto, está el tiro. Esa es la ventaja que tenés con miras de punto. Me refiero que antes, o hace cinco años atrás, la gente era más reacia a tener algo electrónico que pueda fallar. Con las miras de acero, de hierro, que es de toda la vida. Y lo que pasa es que la mira de punto no es algo extremadamente preciso. Pero lo que pasa es que al bulto no arras. O sea, vos en tal punto va el tiro. Una vez que se regula la mira, va. Un buen detalle acá es que si llegara a fallar, vos podés seguir usando al serío. Convencional. Sí, sí. Y otra de las ventajas que tiene la mira es que la tapaste y se apaga la luz. Y se apagó. Ya está, ya se apagó. O sea, que esta hace mil años la levantamos. Sí, sí, la probaste. ¿Tiraste? ¿Y qué te parece? No, esta no, otra. No, no, obviamente. Pegan perfecto. Pegan todas, pegan. Si no pegan, la llevó a verse. No, no, pero la mira me llamó la atención, me gustó mucho. No, no, pega, pega, pega. Lo que pasa es que, bueno, al ser más chica, tiene un proceso más. Pero, nada más, pero después pega, pega, pega todas. No hay ninguna que lo pegue. Es raro que una pistola no pegue. Una pistola moderna no pegue. No, pegan todas. Aparte tiene otro tipo de... Y después pasamos a algo ya importado, es a Ruger, que también está en 380. La PC. LSP. LSP, perdón. Ya está en 380. 380. También. Es totalmente compacto. 6 más 1. Entra en el bolsillo de... Es increíble el tamaño. Es de bolsillo. Es de bolsillo. Es la palma. Exactamente. No me excede, y yo tengo una mano chica, mediana, mediana chica. Sí, sí. Increíble el tamaño que tiene. Y 6 de capacidad. 6 más 1. Pensé que iba a ser un poquito menos. Tenemos 8 acá, tenemos 6 acá y el tamaño... Esto es 380 también, ¿eh? Sí, sí. La mitad, casi. No, el tamaño es mucho menos, sí, sí. No sé si va a apreciar, pero... Estás comparándola con la 380 más chiquita de Versa, ¿eh? Sí, sí, sí. Por eso, por eso. Miren, el espacio tengo acá, ahí. También el ancho. El ancho también es notable. No, no, es refinista. Es notable. Sí. Y es muy... Y es Ruger. Sí. Es muy confiable, ¿no? Sí, sí. Después está en la línea de revólveres. Lo único, bueno, que esta es doble acción únicamente. Doble acción, sí, sí, doble acción. La otra de Versa tenés simple y doble acción. Simple y doble. Esta es doble acción, ¿eh? Sí, sí, doble. Doble, claro. No, esta no. La BP no, perdón. Esta sí, doble acción. Esta es todo doble simple. Y este solo doble. Dani hace eso porque es el dueño. Está todo descargado, cargado. No, no, por eso. Por el tema de cuando uno está empezando en este mundo, que eso lo contamos, va a las armerías. Dicen, no la gatilles, ¿eh? No la gatilles, no muevas la corredera, el revólver. No, acá no es ese cercano. ¿Qué le va a hacer una pistola a aquel? ¿Qué le va a hacer por gatillado, tres, cinco veces? No le hace nada, absolutamente nada. De hecho, cuando vas en entrenamiento en seco, ¿cuántas veces la gatilles? Sí. ¿Qué le va a hacer? Pero bueno, eso es lo que te encontrás en otros lados, que lo que destacamos de la nona es la tensión. Como yo, antes era consumidor, uno se enojaba, no voy a dar los nombres, pero se enojaba, bueno, me metaban las armas. Como yo era comprador compulsivo, lo mandaba a pasear y le decía, bueno, me la ha mostrado, no te compro nada y bueno, me la tenía que mostrar. Porque yo sabía que no la compraba ahí, la compra en otro lado. Claro. Pero lo que pasa es que, bueno, esto es así, te la doy, se te cae, la tenés que dar paga. Bueno, obvio, rompe paga. Yo te la doy, usala, gatillala, pero tenés esa diferencia, ¿no? Tal cual. Pero bueno, igual los revólveres no, los revólveres no los dejo gatillar porque son nuevos. Claro, se raya el tapón. Se raya el tapón. Ahí tenemos el primero de aquel lado. Ese es un en mi hueso, un ultra light. Qué lindo. 38 más P más. Pero que no tiene qué a la vista. No tiene martillo. Eso es bien de llevar. Es netamente profesional ese revólver. Sí. Claro. Y se banca más P más y se le encaña. Sí. Es para que no se vaya a enredar con la ropa. No, 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 aparte no, no tiene desperdicio ese revólver. Y la verdad que por eso es un en mi hueso no está tan caro. Bien. Bueno, ahí, ya saben, por acá van a estar apareciendo los datos. Cualquier consulta que tengan de lo que estamos viendo acá o de cualquier otra cosa, se comunican al WhatsApp. Recuerden que es solo por mensaje, no pueden hacer llamados. Eso es importante porque a veces sucede que quieren llamar para tener un diálogo más fluido, pero no. Tengan paciencia. Lo realmente es que manden un mensaje primero, después pregunten. Porque a veces llaman de telefonía, de otras cosas. Sí, y no se atiende. Entonces no se puede. Tienen 200 llamadas por día. Entonces, bueno, mandá un mensaje, después, bueno, querés consultarlo, llamá. Pero bueno, y después yo te registramos, a ver quién es, Juan Pirulo, qué sé yo. Y recuerden siempre, si vieron o conocieron, mejor dicho, La Nona por uno de nuestros videos, ve mencionarnos, tanto a Damián como a mí, para que Daniel y toda la familia de La Nona sepa de dónde vienen y ya sea como un paso menos de estar viendo de dónde sale el mensaje, ¿no? Sí, está bien. Con una cuestión de seguridad. Siempre lo menciono. Más o menos. Ponganme gusta, hablando de cagar a pedos a los que nos miran. Ponganme gusta, gente. Bueno, pará, ¿con qué seguíamos? Otro revuelo. El fue Tauro, este es el 357. Y este Tauro es el 38. Ah, este es un 357. Los tres son de cinco tiros. Ok. O sea, son... Bueno, pero acá tenés otra presentación... Es otra cosa. No, no, igual andan todo bien. No, no, pero balística me refiero. Sí, este es un modelo antiguo, o sea, de los viejos, que ya no se fabrican más, son modelos de esa calidad, ¿no? O sea, en los años 90, Tauro le hacía los tambores a mi hueso. Por eso muchos dicen que los revuelvenes Tauro de esa época son los que tienen mejor material, ¿no? Mucho mejor, mucho mejor. Década de 90, ¿no? Claro. Es el mejor, el tambor, vos agarrás el revuelver este y si yo te digo que es nuevo, no te das cuenta, y es usado, ¿no? Es usado, la calidad que tiene. Es que le preguntamos, Dani, le preguntamos, ¿es nuevo o es? Porque lo veíamos que era de las series viejas. Esto es lo que muestra de los revuélveres. Un revuelver bueno, así, y se entraba, ¿eh? Ahí quedó. Esto es lo que tiene la calidad del acero. En esa época, como nacían los tambores, como dije recién, a mí, Wesson, ya los tipos se preocupaban más en la calidad. Ahora no es que sean malos, pero bueno, los viejos para mí son de mejor acero. No es que ahora fallen, ¿eh? Así que, bueno, después seguimos con las 9000. Igual cubrimos un poquito de revuelver, un poquito de pistola, porque tenés todo lleno. Hay un montón de modelos. Por eso le decimos que vean los datos de WhatsApp para comunicarse y preguntar de algún otro modelo que no están viendo acá, porque ahí está lleno. Hay un montón. Ahora pasamos del calibre. Vamos un poquito más arriba, con 9 milímetros, que es el calibre más famoso. Pero antes yo mostraría esta pistola. Ah, bueno. Esta es una querida de Dani. Esta pistola es una Welter, alemana, en 22. Calida 22. Es una pistola emblemática. Vos sos la nona. Nada más que en 22. La nona, Dani, la nona, ¿no? Pero es el peso que tiene la pistola, que es lo más pesado de cualquiera de estas, ¿no? Sí, es completamente la calidad. La calidad que tiene, ¿no? Son únicas. Aparte estas me han entrado muy poquitas. Entraron ahora, son nuevas, son alemanas todas. Ah, ¿esto no es usado? No, 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 no. No es cero kilómetros. Esta entró ahora, hace muy poquito, será 20 días. ¿Qué capacidad tenemos acá? 10. 10 son. 10. De 22, 10. Sí, sí. Pero estas se van, Castinger, lo que le ponga. Claro. Ah, no, no. No, no. ¿No es jodida con la munición? No, no, no. Al contrario. No, porque hay pistolas 22 que si le pones munición muy potente, las terminadas fatigando. Ok. Y se fatiga especialmente los cierres y eso. Esto no se rompe nunca. Y si al revés, si es munición que no llega a ciclar. Si es menos velocidad, no cicla. Ese es el tema, se traba. Lo que pasa es que también tiene una ventaja esta pistola, que viene con una rojita acá adelante. Sí. O sea, viene un guerrero, le puede poner un apagallama o cualquier otro, una minícula o qué sé yo. Ahí está. Sí, es una joyita de una colección. Sí, aparte, directo, entra una partida, no entra más. Bueno, al que ya tiene varias y quiere tener eso, algo como medio exclusivo. Y esto podríamos ser la Ferrari de las 22. Venga, venga, invertimos unos dólares. Eso que me gustaba, va todo lo que es Alemanis y Manwalter. Y esto es nuevo, todo va a ser inoxidable. No hay más de esto. Qué lindo. O sea, esto viene una partida y no sabe cuándo vuelve a entrar, ¿no? No es algo que ve entre todos los días. Bueno. Después de la HS. No, pero antes de la HS, pará. Vamos por 9. No nos salteemos. No, esta la comenté por las dos. No nos salteemos. Que claro, hablando 9 también, tenemos la G13 que ya la conocen. Hay video en los canales mostrándola. Esta ya la conocen. Una pistola bien compacta. Esta tenía, ¿cuánto? 12. Y eso que la tengo, no me acuerdo. 12 más 1. Y después, bueno, la Versa, la TPR 9C, que muchos de ustedes la tienen. Ahí ya tenemos dos opciones dentro de las compactas. Pero con más capacidad que una BP, por ejemplo, ¿no? Lo que estamos hablando hasta acá, 9. Ahora vamos a seguir hablando 9, pero hasta acá, bueno. Que si bien son sistemas, claro, son sistemas de disparos. Esa es aleación, no es aluminio. Pero bueno, pero acá tenés plástico, eso quería ser. No, no, acá tenés algo aleación y acá plástico. Pero no se rompe. No, 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 porque se rompe. Si no, es más liviano, es un poco más pesado. Esta pistola, bueno, ya no hay más de esto. Viene con cuatro cargadores esta pistola. ¿Con cuatro? Con cuatro cargadores. La HS. La que hay en Estados Unidos se llama rifle. Ya no queda mucho, ¿no? No, no hay más. No trajeron más. Esto viene de Estados Unidos, viene Springfield Harmony. Harmony es allá. Y esto se hace en Turquía. Pero Springfield Harmony llamó a los turcos y le dijo, si le vendía arca el tirano, le vendía más. Entonces, no entra más, muchachos. Cuando van a entrar, van a entrar como Springfield Harmony y van a valer 50% más. Sí, por eso le dije, no las traigas, porque si valen 50% más, se la van a vender a nadie. ¿Y qué capacidad tiene? Y esa creo tiene nueve o diez. No me acuerdo. A ver. No, no, pensé que lo había sacado. Sí, nueve. Nueve. Igual tiene nueve hasta acá. Nueve. ¿Llega hasta abajo o no? Sí, no importa. Pero viene con cuatro cargadores. Sí, sí. O sea que tiene una ventaja que... Sí, eso lo dijimos en algún otro vivo, que a veces, acá en Argentina, para también que sepa la gente que nos ve de otros países, ingresan o los importadores traen ciertas marcas, que ingresan una vez y después es muy difícil que se vuelvan a ver, como es este caso, como pasó con las Canic también, que entraron un... Ahí tenemos. Muy poquito. Ahí hay una. Pero son pistolas que quizás van a ver y después cuando las quieren o preguntan y las quieren ver, no hay más porque se agotaron y tardan. Entonces, ese es un defecto que tiene el mercado argentino, digamos. Sí, lamentablemente, sí. Por eso, mucho... Ahora, bueno, vamos a terminar con Glock por algo. Antes de ir a Glock, pero si es para defensivo, si es para decir, che, quiero algo de conseguir repuestos, de que esté recontraprobado, por eso no. Lo que capaz que más se vende en los días antes de empezar es Glock. Glock. Bueno, acá tenemos un Atanfolio, esta es la Force Compacta, porque también está la Full Size, que es igual. Sí, está también, pero bueno, estamos hablando de pistola chiquita. Más chica, sí. Sí. También 9 milímetros. ¿Capacidad eso? Esta tiene... Creo que 12, si me equivoco. Sí. Ah, este no te marca, pero sí, creo que 12. Sí, sí. Y bueno, tiene... El frame este es de... Es polímero. Es polímero. Y la corredera metálica, junto con el caño. Antes de ir a la... Esta es una pistola emblemática, es una Cole MK4, ¿no? Mirá que lindo. Esa también la quería mostrar Dani. En 45. Esta es 45. 45. ¿Qué capacidad, te acordás? 7 más 1. 7 más 1. 2, 4, 6, 7. 2 más 1. Le podés poner un cargado de 8 también, si querés. Pero bueno, la pistola es una MK4, una Cole, que bueno, de estas son raras de ver. No es barata, pero bueno, es un clásico de los años 90, ¿no? Claro. No se fabrica más tampoco. Y esta podemos mostrar... Impecable. Impecable. Viene con cañón bull barrel. Bull barrel. Mirá. Autocentrantes. Sí. O sea, cuando vos llevas la corredera, se autocentra ahí adelante. Tiene un cañón mucho más grueso. Sí, no, no. Termina como en embudo. Así viene de fábrica, ¿eh? Bueno... Sí, sí, sí. Por eso la quería mostrar que viene así. Sí. Y toda sea inoxidable. Hermosa pieza esta es usada, obviamente, de aquellos años. Tiene los cúridos. Usada. Es usada, pero nueva. A lo que digo, claro. Es usada, pero nueva. El que quiera también algo que... Para incluir en su colección, también acá tiene otra opción que también Dani quería mostrar. Y si bien no hay otras opciones en calibre 45, acá en la mesa hay opciones de pistola más grande, mamá. Si alguien quiere parar o defensivo, una compacta en 45, una full, van a encontrar también. Está la migüesa, hay otras pistolas, pero bueno, vamos a mostrar algunas, porque si no vamos a matar otra hora. No, o sea, llenamos, no nos alcanzan. Ustedes nos van a matar después, porque no nos van a llegar al horario. Ahora pasamos a Six Hours. Acá tenemos la P320, que tiene... La compa. ¿Cuántos modelos de P320? Sí, bueno, está más larga. Más larga, con posibilidad de ponerle milas de puntos. Y está la P365, que ahora entró ahora esta semana, que bueno, en este momento no la tenemos, pero bueno, ahora lo vamos a adquirir, que no había ni P365 ni la M17, que la cruzada del ejército americano. La M17. Bueno, ahora entraron todas. Estén atentos al Instagram de la nona, entonces, que es muy probable que la semana que viene también el WhatsApp. Agenden el WhatsApp para que vean las historias de WhatsApp, porque bueno, de estas cosas que le va entrando, lo suben a sus redes y a WhatsApp también. Esta es 17 más 1. Sí, sí, es 17. Y pasamos a Glock, un clásico en la Argentina que siempre hubo, a pesar de las crisis. Siempre. La icónica. Y la ventaja que tenemos con Glock es que tenemos lo que se les ocurra, alza, guiones, corredera, caño, cargadores, no sé, desconectores, retén extendido cargador, retén extendido corredera. O sea, de Glock hay... De todo. De todo. De lo que se te ocurra hay. Bueno, este es la... Lo único que no hay es Frey. Pero después hay corredera y originales y caños originales. O sea, por supuesto va con cédula, ¿no? Sí, sí, obvio. Pero hay caños originales y corredera. Pero... Frey no. El único no... En otros países sí, bueno. En otros países sí. Acá Frey no hay. Inclusive los 80... Los lower 80... Así sí, 80%. Bueno, sí, eso. Estados Unidos es otro mundo, ¿no? De hecho, hay, ojo, perdón, disculpa. Hay correderas y Frey de Gen 1, Gen 2, perdón, de Gen 3, Gen 4 y Gen 5. Mirá. Hay de todo. O sea, de hecho, un muchacho le... No, no, hay, hay. De hecho, un muchacho de una Gen 5 que la rompió una 19X y le conseguió cargador. O sea, el caño que estaba. Había. Había caño. O sea, lo que tiene la desventaja. Eso es eso. Esta es una generación 3, pero obviamente tiene disponible la generación 4 y 5. Dentro de lo que es 19. Y acá tenemos una 26. Es la clásica de John Wick. En una subcompacta, ¿no? Esta de la John Wick número 1 es cuando saca el arma de atrás y tira... ¿Ah, sí? ¿Es una de esas? No le había prestado atención. Yo tengo una, pero tiene el más dos. O sea, porque el dedo nos queda afuera. Sí, te queda afuera. Nos queda afuera el dedo. Yo lo tengo con el más dos. Pero esta es la típica que saca John Wick y tira arriba de... ¿Y así con qué capacidad viene? 10. Ah, muy bien. Pero viene el más dos, viene 12. No, no, pero está muy bien. Y el más dos se te queda justo porque te queda en el meñinque justo. Y sobre sale muy poquitito. Sí, lo que se criticó en su momento es que, si bien es subcompacta, el ancho. Después por eso se empezaron a competir con la 43, la 42 y la final. 43X. Sí, 43X y no hay más. Entra recién este mes. Ok. No hay más. Perfecto. Pero bueno, la 43X lo que tiene es que tiene también 10 tiros. Es más chiquita. Más fino. Pero también, o sea, para conseguir la capacidad. Esta le puede poner cualquier cargador. El 33 tiros, el de 15. El cargador que quiera. Cuando agarra cualquier cargador. Porque es doble, es clásico. En cambio la 43X, sí. Flaquita, chiquita, pero hay que comprar los cargadores que son del Gigant. Que vienen del conjunto de 3, de 15. Hay que comprar reten de C. El reten porque tiene ese metálico. Y hay que traérselo allá porque acá no hay. No hay esa... Por ahora, esperemos. Por ahora. Que en algún momento... Ahora, después del domingo... No, no sé, después del domingo. No importa, qué sé yo. Esa es cuestión de cada uno. Siempre que sea para mejorar en nuestra actividad, bienvenido. Bienvenido, sí. Exactamente. Total, no hacemos daño a nadie. Nosotros vamos y tiramos tiros, vamos a concursos, qué sé yo, sábado, vamos a Quilmes. O sea, nosotros somos tiradores deportivos. Deportivos. O sea, esto es un pantallazo, claro. Que gusta tener armas. Es un pantallazo para que tengan idea. Bueno, pero en realidad nosotros somos tiradores deportivos. Nosotros no andamos armados ni nada allá. La gente se piensa, ah, tiene armas. Y no es así, ¿no? Es que uno tiene armas para matar gente. Tiene armas para... Pues somos tiradores deportivos. Para ser deportivos, exactamente. En definitiva somos eso. Somos tiradores deportivos. Lo que queríamos con este video éramos acercarles y mostrarles algo más, por decirlo... Más compacto. Sí, y más de fábrica. No tan preparado como una pistola deportiva que uno ahí ya tiene que tener un poco más de conocimiento, estar más metido en el tema. Con esto uno ya puede comprarla, comprar la caja de munición y va a disparar y empieza. Así que, bueno, esa era también la idea. Igual hay mucha gente que le gustan las armas compactas. Sí, obviamente. O sea, le gustan las armas... No es que las se vencían. Tener colecciones de distintos tipos de compactas, subcompactas... Hay gente que le gusta todo lo que es compacto. Todo. Y no porta ni nada. Le gusta lo que es compacto. Claro. En definitiva. O sea, no es que las usa para portar. A él le gusta todo lo que es compacto. No se vuelve el compacto. O sea, por ejemplo, compró este. Se compró esta. Qué sé yo. Compró la 26. O sea, todo lo que es compacto. A él le encanta. Y tiene una mano más grande que la mía. Así que, no sé, como un cuerno así, pero le gusta igual. Sí. O sea, no tiene problema. Eso también, tengan en cuenta, para la gente que está queriendo empezar o que dice, bueno, yo tengo, no sé, una TPR-9, quiero algo más chico, que siempre es lo que uno le llama la atención quizás cuando empieza. O sea, tengan en cuenta que la pistola o el revólver, contra más chico es, contra más pequeño es, se hace más difícil controlarlo, independientemente del calibre. Entonces, tengan en cuenta eso. Eso ya lo explicamos alguna vez, pero igual estaba de más decirlo. Todo se controla. O sea, es cuestión de entrenamiento. Sí, de entrenamiento. Porque uno agarra esto, que es chiquitito, y la diferencia está que el dedo va acá. Sí. Pero yo he tirado así como está y anda. Sí, yo tiraba con, que de hecho, tengo un video en el canal con la 27, en Cali 40, y todos nos preguntaban si pateaba mucho. Y sí, patea, patean todas. Patea, pero perfectamente controlable, sí. Y podés disparar rápido incluso. Uno tiene que agarrar, empuñar bien el arma, no así acá abajo, sino así. Hay que saber empuñar, hay que saber agarrar, y hay que estar de acuerdo con las pistolas que uno tiene en la mano para cómo disponer. Pone lo mismo, agarrar una pistola grande, que ahí se pone y tira, y una pistola chiquitita. O sea, el empuñamiento es un poco diferente. O sea, tenés que agarrar un poquito más fuerte. La única diferencia. Pero después, después las pistolas andan todas. Por lo menos no tenemos... A lo que nos gusta esto... Sí, a lo tanto. Pistolas, revólveres, full compactas, escopetas, de todo. Exactamente. De lo que venga, cara, vida. De lo que venga. O sea que este es un paneo tranquilo de lo que hay. De pistolas más compactos, sí. La compacta es lo que hay, hay otras más, pero bueno. Eso le acuerdo a, qué sé yo, está la 19X, que es parecida a esta, que tiene el carajo 17, pero es igual el frame. O sea... O sea, es el mismo cañón, un poco más largo. El mismo cañón, pero un poco más largo. El 45 es igual que la 19, pero con 17 tiros. O sea, pero bueno, no vamos a poner toda la pistola arriba de la mesa, porque con todas las armas que son un montón, ¿no? Exactamente. Pero bueno, por lo menos tiene un paneo de más o menos que pueden elegir o que pueden ver, ¿no? Así es. Y así, por lo menos, si quieren comprar algo, nos mandan un WhatsApp y nosotros les contestamos. Contestar les contestamos todos, ¿eh? Podemos tardar un poco, pero les contestamos. Y tratamos de hacerlo en el día y a veces es más rápido. Y munición de esto, obviamente, 380, 9, 38, 357, ahí había uno, 45. Munición de todos los calibres de 32 cortos, de lo que se te ocurra, nosotros tenemos. O sea, no hay un calibre que no tengamos. Estamos liberados. Es algo muy, muy estrambólico, pero puede, qué sé yo, algún calibre muy viejo, pero después tenemos casi todos los calibres. El 95% de los calibres que hay los tenemos. Perfecto. O sea, no podemos vender un arma sin tener la munición. Claro. Exactamente. O sea, te vendo el arma y, ¿qué le pongo? Y, qué sé yo, ponele una ropa. O lenta, qué sé yo, ponele una bala. O sea, no agarro un arma que no tenga bala. Ok. O sea, no lo hicimos ni lo vamos a hacer tampoco. O sea, vas a venderle un arma y no tenés bala. ¿Qué le vas a poner? ¿Qué le vas a poner? Y, sí, bueno, antes de la cuelga en la pared y, uy, qué linda que es, nada más. Otra cosa no puedo hacer. Y, por último, con el tema de tramitación, eso, ¿cómo está? Que siempre la gente pregunta. No, anda bien, además, que ahora se puede atrasar un poco, porque, bueno... Por el cambio, digamos. Por ejemplo, va a venir otra persona a cargo, que no sabemos quién es, y, bueno, se puede atrasar un poco los papeles, demorar 15 días más. Pero, después, una vez que se lo normalice, estaba andando bien el ordenador. O sea, hasta ahora, nosotros no hemos tenido problemas de tiempo. ¿Los rápidos seguían saliendo en 10 días, más o menos? ¿7 días? Oh, espectacular. 7 días. Presentamos nosotros el jueves, el jueves que viene ya está. O sea, que no hubo mucha... Alguno se complica, pero por alguna razón interna, o quedó colgado. O quedó colgado, sí. Nada más que eso, pero ya la otra semana la tenés. O sea, más de 10 o 15 días no tardan. Acá hay Yanny, que es la que se encarga de todo esto, es una genia. Está recontra encima. Siempre hablamos de la carajo. Está todo el día preguntando. Está siempre encima de los trámites. Le hace seguimiento. Porque alguno se queda, se queda colgado. Puede pasar. Son tantos trámites que entran y a algunos se les puede quedar colgado. Es como todo. Como todo. Puede fallar. Puede fallar. Entonces, bueno, lo rastreá y lo saca. O sea, hemos sacado trámites que ni siquiera los presentamos nosotros. Así que los busca. Y aparte averigua en qué condiciones está. Pues si está observado o no está observado. Si quedó en otro lugar. O a veces no está observado, pero fue a otro lugar. Y bueno, hay que ir a buscar los trámites. Hay que encontrar. Hay que hacerle seguimiento. Y acá lo hace. Sí, sí. Ella lo hace. Esa tiene toda la planilla y se pica. Pregunta este, este. ¿Por qué no salió? Porque la gente, cada que paga urgente, lo quiere que se atrena mañana. Bueno, lamentablemente no es así. Pero bueno, esperemos que se vaya a acomodar. Hasta ahora no hay. Venían bien. Siete días. Siempre teníamos muchas más armas vendidas que las que venían a la cédula. Y ahora estamos más o menos ahí. Bien. O sea que se ve que. Claro, antes tenías mucho, claro, mucho pasaje entre la venta y en cuanto salía la cédula. Había 100 armas vendidas y veníamos 20 cédulas. Ahora eso cambió. Ahora estamos más equilibrados. Ahora estamos mucho más equilibrados. A medida van saliendo los trámites. No, pero además siempre funcionó. Últimamente está funcionando bien. Bien. Ahora, bueno, vemos quién está en la negociación todavía. Como les decimos siempre, si tienen alguna duda, ya saben, tienen los comentarios. Los jueves, en este caso, es grabado, pero los jueves estamos en vivo. Así que si tienen alguna duda, alguna pregunta, nos pueden... Nos pueden dejar acá en los comentarios o en el vivo hacer la pregunta y se lo vamos a estar contestando en el momento. Tal cual. Exactamente. Chicos, pórtense bien, hagan bien las cosas, cuídense y vamos a Argentina que vamos para adelante. Vamos para adelante, sí. Vamos para adelante. Gracias, Dani. Muchas gracias, Dani. Gracias, chicos. Nos vemos. Pórtense bien. Nos vemos. No te quiero besar la barba. Además, estos son tres mariconos. Cortá, cortá. No te quiero besar la barba. No te quiero besar la barba. Gracias.